El asesinato de esa anciana es algo que vive como leyenda en estos rumbos. Recuerdo hace como dos semanas, me había quedado a acampar cerca de ese sitio. Recuerdo que toda la noche se escuchaban extraños ruidos. Algunos eran de niños jugando, otros eran de niñas llorando. Eran escalofriantes. No dormí en toda la noche pensando en qué podía pasar. Pensado que aparecería algún espíritu. Te lo juro, no pienso pasar otra noche aquí. Carajo, tienes que estar grabando todas nuestras conversaciones. Te lo juro, anoche escuché como si estuvieran golpeando la pared. No sé a qué venga esto, pero les digo. La anciana que vivía ahí, se podría decir que murió de una manera injusta, de tal manera que se dice que su espíritu aún no descansa y se aparece ahí. No sé a qué venga esto. No sé a qué venga esto.